Muy buenas noticias de lo que sucede en los municipios del área metropolitana de Santander, en especial en Piedecuesta, un municipio que queremos muchísimo y del cual hoy nos vamos a enterar cómo va esa gestión, cómo va cerrando este cuatrienio el alcalde, la primera autoridad de este municipio. Así que, doctor Dani Ramírez, bienvenido al café de la mañana. Bueno, Laura Andrés, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y sí, muy contento del trabajo que hemos venido haciendo en este gobierno, en estos cuatro años que terminan, pues tenemos buenas noticias para la ciudad. Hoy vemos que está cambiando, que estamos haciendo una transición de un municipio a una ciudad, de un pueblo a una ciudad de más de 200 mil habitantes, donde ya vemos obras de infraestructura de gran envergadura, como el estadio, como el centro acuático de alto rendimiento, como el intercambiador de Guatihuará, que se inicia en los próximos días. Hoy la ciudad se transforma en su infraestructura vial, su accesibilidad. Hoy estamos terminando de construir la transversal de Villaconche. Estamos trabajando fuertemente por dejar todos los barrios pavimentados en nuestro municipio. Entonces, hoy vemos que la gente se siente ya en una ciudad más organizada, y una ciudad con un gobierno que entiende las necesidades y que le está apostando a mejorar su infraestructura en seguridad, en educación, en su infraestructura vial y deportiva. Se lo agradece el cargo de la gente, el ciudadano de a pie, los empresarios, la economía en Piedecuesta sin duda alguna se convierte en un referente para el área metropolitana. Vemos los cambios, es solamente ir y visitar este municipio, ahora uno se da cuenta los grandes avances que han tenido. ¿Cómo vamos a cerrar este 2019? ¿Qué hay que decirle a la gente que nos falta por realizar, por hacer, y sobre todo mandar un mensaje de cuidado a todas esas zonas que se están inaugurando y todos esos espacios que son precisamente de los pidecuestanos y de los colombianos? Porque es que hacer obras es una responsabilidad, pero cuidarlas es una responsabilidad del ciudadano. Claro, nosotros hemos contado con aliados muy importantes, como el gobernador, el doctor Díder Tavera ha sido fundamental en esa gestión. Hemos también obtenido un respaldo de lo que es el área metropolitana en cabeza del ingeniero Rodolfo Hernández y hoy terminamos el parque temático, es un espacio para la familia. Estamos ya iniciando las obras de infraestructura, que esto viene apoyado por el gobernador. Obras también muy importantes como la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy somos la ciudad del país más grande que trata el 100% de sus aguas residuales. ¡Qué bueno! Es un orgullo para nosotros. Estamos hoy remodelando nuestra planta de agua potable de la colina. ¿Y para este año qué viene? Para este año estamos ya iniciando las construcciones, como ya lo dije, el intercambiador de Huatíguara y las construcciones de dos megacolegios y mejorar la infraestructura de cinco colegios más en nuestra ciudad. Entonces, infraestructura de seguridad también, la estación de policía del norte se inicia a construir este año, igual que el CAI del Sur y el CAI del sector de Cabecera, San Cristóbal. Entonces, son logros que tenemos para mostrar este año, para iniciar. No, es que se lo aplaudimos, porque es decir que lo que tiene que ver con maya vial, con infraestructura, tanto para educación como para salud, ha ido avanzando y en realidad sí se ve el reflejo de ese trabajo cuando uno visita Pie de Cuesta. Pero hay otra de las razones, y usted hace parte de las 87 razones para visitar a Santander, y es en especial esa Semana Mayor, esa Semana Santa, que está especialmente diseñada para turistas y que por años ha sido tradición visitar Pie de Cuesta. Bueno, hoy estamos ya a puertas de la Semana Santa, es una de las más importantes del país. Tenemos, pues, eso es una planeación que se viene realizando prácticamente, termina la Semana Santa, inicia la organización de la próxima Semana Santa, en lo que es el Festival Internacional de Coros, en lo que es ya el tema de la restauración de los pasos, son pasos que tienen cerca de 200 años, que tienen que hacerse mantenimiento, que cuando vamos a acompañar una procesión, entender lo que hay detrás de esa procesión. Esos nazarenos que cargan los pasos son de generaciones en generaciones, de familias que mantienen esa tradición y que esa persona que está ahí representa 200 años de historia de la ciudad. Esos pasos tienen una tradición, una historia también cada uno de los pasos, que cuando ustedes los ven restaurados y organizaditos, eso es un trabajo de cerca de seis meses, de un trabajo artesanal que realizan las cofradías. Entonces, hoy es invitar al área metropolitana y al país a que nos acompañe a vivir esta Semana de Fe, de recogimiento y de paz en Pie de Cuesta. Sabemos que esta celebración en Colombia es una de las más importantes, Pie de Cuesta siempre es uno de los lugares que se convierte en un epicentro para los feligreses. Usted vive la Semana Mayor de una manera fantástica y le da el ejemplo, por supuesto, a toda la comunidad de salir a la calle, de vivir y sentir lo que realmente se hace en este tiempo, que es la reflexión. Tenemos un cronograma enmarcado no solamente en religión, sino también en cultura, y esto es muy importante resaltar. Sí, el Festival Internacional de Coros es el octavo festival, ya es un patrimonio de la Semana de Pie de Cuesta y de nuestra Semana Santa, y ya es reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de los coros que se presentan, coros y música sacra. Este año tenemos más de 10 coros que van a estar haciendo presencia, entre nacionales que son de muy buena calidad. Hoy el coro de la UIS gana premio en Praga, es prácticamente los mejores coros del mundo, lo mismo que el coro de la UNAP y de la UPB, también tenemos coros de Venezuela, viene representación de Argentina, acompañarnos, entonces es un espacio cultural que es muy importante asistir, que el valor cultural que ellos tienen es muy relevante y que invitamos a, sobre todo a los jóvenes y a los niños, a acompañarnos en este festival que inicia el lunes santo y va hasta el viernes. También tenemos obras de teatro en el Cerro de la Cantera, tenemos también obras de teatro en algunos sectores de la ciudad, enmarcado en lo que es la pasión y muerte de Jesucristo. Así que no hay que perderse esta gran semana mayor para vivirla en Pie de Cuesta y pues si desea más información, en su portal web podrá encontrarla y además que el Canal TRO también estará presente en muchos de estos eventos. Pero sigamos hablando entonces también de desarrollo de lo que ha venido permitiendo que Pie de Cuesta luzca diferente, alcalde. ¿Cuál es de pronto como la secretaría o el área que más lo ha motivado a trabajar por Pie de Cuesta? Bueno, la Semana Santa para nosotros es muy importante por lo cultural, patrimonial y que coloca, o es un referente en el país de Pie de Cuesta y por eso lo que hicimos en este gobierno, lo que hicimos fortalecer, organizar mejor, tener más y manejarla más en medios para que se acerque el país a Pie de Cuesta y así es lo mismo lo que es la Feria Nacional de Mora y Tabaco. Nosotros somos el principal productor de mora del país y somos el principal productor prácticamente del mundo del tabaco artesanal, que son dos patrimonios también, o un eje de la economía como es la mora y lo que es la tradición de la fabricación del tabaco artesanal en nuestra ciudad, pues es también legendaria, de más de 200 años, entonces tenemos esa feria. Imagínese, esa gran riqueza aquí nomás. Entonces, lo que es esa Secretaría de Desarrollo Social y el INDER Pie de Cuesta, INDER que lo creamos en este gobierno, pues tiene la responsabilidad de manejar la cultura, el patrimonio y lo que es Secretaría de Desarrollo Rural que tiene también turismo, que la creamos en este gobierno, pues esos dos eventos son de talla nacional que requieren una gran organización y una gran inversión en presupuesto para que cada año se mejoren. Este año tenemos ya la feria Equina Grado B, ya está dentro de la programación nacional, tenemos la feria de ganado, también de enmarcada dentro de la programación de ASOCEU, es una feria certificada donde vamos a tener ganaderos de todo el país que van a estar haciendo presencia. En Pie de Cuesta es la segunda feria ganadera que se hace en el área metropolitana después de la de CENFER. En Bucaramanga se hace Pie de Cuesta, los otros municipios no tienen, pues, feria ganadera en razón a que Pie de Cuesta es un municipio también con una gran tradición agrícola y ganadera. Entonces, estos eventos para mí son muy importantes en lo social, además de lo que es la infraestructura social como el Centro Vida del Norte que estamos construyendo en este momento. Bueno, santandereanos y colombianos, a disfrutar de la Semana Mayor, a disfrutar de Pie de Cuesta, un municipio maravilloso. El tema de los escenarios deportivos también hay que recalcarlo mucho. El tema del patinodromo, siendo un deporte por el cual me apasiona desde que escuché el proyecto, dije, increíble, porque no sabe, alcalde, o sí lo sabe, la gran cantidad de patinadores que hay en nuestra área metropolitana y que tienen pocos escenarios para poder compartir y vivir lo que es este deporte tan maravilloso. Sea usted el que le haga la invitación a toda Colombia para que venga a Pie de Cuesta, no solamente la Semana Mayor, sino durante todo el año y disfrute de un municipio que cuenta con todo para todos. Bueno, dentro de lo que es infraestructura deportiva, hoy la ciudad se transforma. El centro acuático es un centro acuático que tiene las especificaciones para ser suramericanos. Entonces vamos a tener un espacio, primero que va a traer deportistas, va a generar también de ese semillero deportistas piecuestanos, un espacio para practicar deportes acuáticos de alto rendimiento, que va a traer una cosecha de medallas para la ciudad y para el área metropolitana. Y también va a ser un referente turístico, porque vamos a tener esos eventos de orden suramericano, pues va a traer gente a nuestra ciudad. Igual que el patinódromo, el patinódromo queda con las especificaciones para tener juegos nacionales. En patinaje tenemos una pista que va a quedar adecuada, camerinos, graderías, cubiertas, e iluminación. Es un espacio para eventos también nacionales nacionales y suramericanos que queda en el patinódromo que estaremos terminando en los próximos días. También va a ser un referente para los turistas acercarse a disfrutar de estos eventos, igual que el estadio. El estadio estamos remodelando, le estamos terminando la primera fase. Va a ser un estadio que cumple con todas las especificaciones técnicas para eventos también nacionales. Pues, alcalde, permítanos felicitarlo por esa gran labor. Todo va marchando muy bien y ojalá los próximos gobiernos también le den continuidad a todo esto que permita que PEDECUESTA sobresalga hoy en día como uno de los municipios más importantes de Santander. Le deseamos un excelente día porque le he visto llamadas, lo están solicitando y sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Ah, bueno, Laura, gracias a ustedes por el espacio y gracias a la ciudad por la confianza y por la paciencia que nos ha tenido en este gobierno para sacar adelante esas obras.